Nosotros nos mantendemos, catalán. Nosotros, los alegrados catalán, nos levantamos en armas, porque el rey Fernando está prisionero de los negros de Madrid. El rey es flojo. ¿Catalán? ¿Qué? Haremos rey de España, hermano Carles, para sostener y defender los dulces y generar los noms de religión, rey e Inquisición. ¿Catalán? ¿Qué? ¿Catalán? ¿Qué? ¿Qué? Terminemos a todos los masones, comuneros, democráticos, republicanos, anarquistas y demás noms inventados por los maquilladistas. ¡Visca, Carlos V! ¡Visca! Como el rector de la Universidad de Cerrobera, recién liberado para el rey Carlos V en Lleida, proclamó que el lema de esta universidad de aquí en Andaván será lejos de nosotras la peligrosa novedad, o funesta menía de pensar. ¡Escolte y todo el mundo! ¡Luces, luces y vidrio! ¡Eh! ¡Esto es una maiza, permítanos! ¡Ah! ¡Vamos, eso, de soltadad! ¡Oye! ¡A ver! ¡Esto es otra burla de Madrid a Cataluña! ¡Nada de lo que se dice aquí es verdad! En la enciclopedia catalana que escribió el mol honorable Jordi Puyol, honrado de los años, no se dice res de todo esto. Entonces es falso, no ha existido nunca. Fernández, no existió, sino célebre escritor Miguel de Servet, que escribió el tixón, pero no de la mancha, no, esa secarrada ahí en Festa de Burgues, sino de la empurdad, el paraíso. ¡Como tampoco existió la América española, no fue usted, que fue el gran navegante Joan Colón y Beltrán quien la descubrió! Y lamento decir que las carabelas no salieron de Paz, en el maíz del sur, esa tierra de magos, sino del norte de Paz y no era... ¿Y quién va diciendo por ahí aquello de que Santa Teresa era de Águila, vamos, y su nave, puñetes y pasaragas pa' todos de Águila? Era la madre criola del convento de Pedrales, así que esta, esto es una hermosa, un éxodo.